Que este siempre nos regala un buen partido, y me refiero al derbi. Ahora, anímicamente hablando, ¿quién necesita más de este partido? ¡Ay, ya! ¡De Marte! ¡Que le haces por todo! Toda la vida Marte. Sí. Marte. Sí, todo. ¿Qué tal sería? Esa espina. Yo pregunto. Tiró las cascaritas a veces, se vienen ustedes. A ver, sabemos que ese es un duelo. Ha sido por lejos quizás la serie más entretenida que nos ha dejado este clausura. Muchos goles. Muchísimos goles. Ha sido una serie muy explosiva, justamente por eso. ¿Quién nos hace pensar que mañana será diferente? Nada. Yo no creo que sea diferente. Para mí, yo creo que la historia se repite. Y creo que Alianza tiene mejor equipo y a la larga... No, y aparte que Marte está en la cuerda floja. O sea, va a tirar la carne al asador, como se dice, y va a ir a buscar el resultado, sea como sea. Porque comprende que son dos partidos debido a muerte ya. Marte, aquí se juega el torneo. Totalmente. Si pierde y otros suman, se acabó. Ajá. Tomando en cuenta que solo faltaría un partido más. Sabemos que la Alianza, independientemente, el resultado se mantiene en primer lugar. ¿Perdón? Seis puntos tiene Marte, ¿no? Seis puntos. Seis puntos últimos, sí. Si Jokoro gana, Marte pierde, ahí se quedó, bye bye. Se estancó. Así de complicado. ¿Tiene más que demostrar entonces para ti Marte mañana? Es que es su última oportunidad para poder soñar en una clasificación y no llegar al último partido ya fuera del torneo. Sí, es que Alianza no se juega nada, Alianza no tiene que comprobar nada, Alianza llega mejor anímicamente, Alianza llega fácil, ¿no? Siendo mejor equipo. Entonces, mañana el partido es una prueba para Marte y mañana los focos van a estar en Marte. Y que sea consistente y que no al final. Correcto. Pero no deja de ser también una prueba para Alianza, ¿no, Camila? Claro, claro, o sea, a ver, ya sabemos cómo se ponen estos partidos, sabemos que Marte sale respondón y Alianza va a tener que también salir respondón, no dejarse y sacar el resultado. Mancía no va a jugar. No. Roja directa nuevamente. Sabemos que ese va a ser un factor a seguir de cerca, cuál es ese estado de la inteligencia emocional de los jugadores de Alianza, porque sabemos que ha sido el verdugo de esta alianza a lo largo del torneo que han sido las tarjetas rojas. ¿Cómo está? ¿Cuál es el estatus de Monterrosa? No sabemos si juega o no. Físicamente no sé si estará al 100% y en un partido donde no te jugas nada en la tabla, donde ya estás clasificado, yo creería que no es un buen momento para mí. ¿Te lo guardas hasta la alivia? Para mí no hay una justificación de peso para ponerlo a jugar. Y que aproveche los minutos. Mira, Álvaro, fue a Usulután y ganó, ¿no? Sin Monterrosa. Con Oscar Rodríguez, ¿no? Con Oscar Rodríguez. Eso es lo bueno de tener una plantilla. Basta, ¿no? Pues vamos a poner en prueba esa profundidad, ¿no? Porque no va, bueno, no sabemos si está Monterrosa, no va a estar Fito, no va a Mancía, no va a Monterrosa, está confirmado eso al 100%. Pero no está Fito, está la figura de hoy. Córdoba. Córdoba. Jiménez, no sé si va a estar disponible. Opa, ya te voy a confirmar, ya voy a revisar eso porque no recuerdo. ¿Quién ha sido el MVP de esta alianza hasta el momento? ¿En todo el torneo? Sí. ¿Quién ha sido? Pues como que se ha llevado mal los reflectores Fito, ¿no? Porque ha notado goles, porque ha entrado de cambio y resuelve partidos en los que la alianza los va perdiendo o empatando y le termina dando los tres puntos. Yo voy a poner a Monterrosa. Para mí, Monterrosa, que es el que genera y está ahí constante. El que mueve al equipo, te ha hecho goles. Entonces. Mira, mira, tres. Me quedo con Monterrosa. Es muy fácil mencionar más de tres jugadores en la alianza que pueden ser en el equipo. Yo me quedaba con Marvin Monterrosa y también Mercado. O sea, cualquiera. Yo creo que lo que dice Dian es cierto. De repente, eso es lo bueno de la profundidad de banquillo que tiene Alianza. Pájaro, tú dijiste que esperas ver la misma narrativa de siempre cuando se trata de estos dos en la misma cancha. Cada vez que estos dos se enfrentan, la fórmula ha sido la misma, como tú bien has señalado. Son 75 minutos de un Marte proponiendo, complicando. Y después los últimos 15 minutos donde la alianza termina liquidando. Así ha sido la fórmula, ¿no? Eso espero. Que me equivoque hoy y que Marte no caiga. ¿Qué puede hacer Domitzi para revertir un poco esa fórmula? Bueno, tiene que seguir inventando porque no tiene material humano y ahí depende de la actitud de los jugadores, la concentración. Porque el último gol que le hicieron, ese penal que comete de una forma bien inmadura, que lo comentamos que estaba de espalda. Entonces, esa concentración de no cometer esos errores en un momento tan clave. Que ha sido una constante. A ver, ¿qué sucede? A veces Marte ya ha empezado los partidos pegando, ganando, y a lo último le empatan o le remontan, como le quieran llamar, la situación que sea. Pero es que lo que tendría que hacer Domitzi es que en un punto del partido, y no estoy hablando del minuto 30, estoy hablando del minuto 70, donde ya te cansaste, donde ya lo decimos que se le da vuelta la tortilla, es renunciar al estilo de juego que tiene Cristian Domitzi, que es ir hacia el frente y cerrarse un poco más. Si a la alianza te le cerras, le complicas el juego y pueda que ya no te logre romper esa relación. Pero yo creo que el punto del pájaro es... No, si eso lo hace el pájaro Domitzi, pero... ¿Cuántos partidos no le ha podido ganar al alianza? El penal, ¿qué culpa tiene el técnico si fue un momento? Y solo para contextualizar la importancia de ese error mental, si no hubiese sido por ese penal, Jocoro no le empatan. O sea, cabe el resultado. Marte gana, sumaría ahorita ocho puntos y estaría a tiro. Dos arriba, imagínate. Si Firpo llega a perder ante Fafs. Con ocho puntos. ¡Nueve puntos! No, ocho. Ah, no, sí tenés razón. Por el empate, sí, perdón. Sí, son dos. Lapsus mental. Se le perdona a cualquiera. Ojo con algo, porque curiosamente Alianza ha notado la misma cantidad de goles que Marte ha recibido. Diecisiete. ¡Auch! ¿Sí? Pero. Pero. Siempre hay un pero, ¿no? Marte ha sido el equipo que más goles le ha metido a Alianza. Le ha metido siete. ¿Por qué? Porque hay algo que Marte ha logrado descifrar de esa Alianza. Yo creo que ahí es donde viene el técnico. Es que es el que ha logrado, el que ha logrado sacarle más provecho a las deficiencias defensivas de Alianza que todos conocemos que tiene. Entonces es el equipo que más ha podido darle realce a esas deficiencias. Entonces, y las ha aprovechado porque es un equipo que va hacia el frente, va hacia el frente, va hacia el frente. El problema es que no sabe cuándo parar. Y por eso pierde un partido. Por eso es que yo digo que al minuto 70, 75, puedes parar y ya no vas hacia el frente. He tenido un par de veces de conversar con el pájaro Domisi. Ajá. ¿De pájaro, pájaro? De pájaro, sí. ¿Cómo se dice? ¿Te contó un pajarito? El animal es una fábula, ¿no? ¿Ah? Fábula, ¿no? Sí, una fábula. ¿Cuál fue la moraleja, pájaro? No, a lo que caigo es que analiza al rival y lo que dice Nelson. ¿Sabe el daño que le puede hacer? Entonces, lo ataca, lo ataca, pero el problema es que... Va a tener que analizar muy bien a esta alianza porque nueve partidos que ha jugado el alianza en el Cuscatlán han dado ocho, ha empatado uno, ha perdido cero. La alianza simplemente no pierde en el Cuscatlán. La última vez que perdió fue el torneo pasado, 26 de diciembre, lo recordarán, contra el Águila, 2 a 1. En este torneo, este equipo no pierde. Qué duro es que Marte no le pueda ganar al alianza. ¿Te duele, pájaro? Sí, me duele. ¿Quién te ha partido más el corazón? Me duele, ¿sabes por qué? Porque con alianza eran unos duelos muy buenos. ¿Quién te ha partido más el corazón en este torneo? ¿Marte o Chalate? No, Marte. Porque en Marte he jugado. Pues Marte me puse la camisa. Te pregunto por el afán que le tienes a Chalate. Sí, pero es un cariño porque mi madre de ayer, pero mientras que yo viví experiencias con Marte, jugué ahí, salí campeón, entonces... ¿Te duele más? Duele, ¿no? Bueno, aparte que siempre alianza Marte en unos partidos muy duros, mucha rivalidad. Sí, pero hay diferencia de equipo a otro, ¿no? Bueno, antes no, antes era la igualdad de condiciones. Dale tiempo, dale tiempo, algún día volverá. Mira, el fútbol es de épocas. Todos los equipos tienen sus épocas. Ah, sí. ¿No? Sí, pero uno saca la ventaja que... Son constantes y se mantienen. Sí, pero esas épocas se acaban. Y tenés que ir. Pero hay que hacer las cosas bien. A parar la parte de remembranza. Y hay otros que llevan unos años buscándola, ¿verdad? Es que era corte, pájaro. Sí, pero me tocaste, en verdad que me... Me golpeaste, ¿eh? Me golpeaste. Casi le veo una lágrima salir. Le recordamos, la invitación está hecha para mañana al derby capitalino Alianza Marte, tres de la tarde en vivo acá en Canal 4 Deportes. Recuerden, todos los partidos se jugarán a la misma hora, tomando en cuenta que es la penúltima jornada de la fase regular. Con eso nos vamos a una breve pausa. ¿Cuándo regresemos? Analizamos el Grupo B y vaya que está tenso. ¡Candente! ¡Caliente! La polémica. Regresamos.